Le daré los buenos días al mundo Cuanto hasta hoy llevas caminando Solo el dolor que siento en los pies La cifra exacta te podrá decir Después de una noche larga Un gran paisaje de encontrar Es lo único que me mantiene vivo El tesoro sagrado El palacio de los dioses Voy a encontrarlo bajo la roca No hay límite que me pueda parar Las estrellas de Basaré Le daré los buenos días al mundo La imposible oscuridad limpiaré Haré que el mito puedas verlo por todas partes Poco a poco el mundo es como una gran roca Que va a explotar Y lo esparciré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.